Pisis, vamos a ver a través del tarot con quién vas a estar en junio, alguien nuevo, alguien que ya conoces para esta fecha. Este es el horóscopo para los solteros del signo de Pisis, así que si estás soltero, quédate a ver este video. Si no y tienes una pregunta específica, ¿qué hacer? Al final del video encontrarás un interactivo donde elegirás una carta y te responde con sí y con no a esa pregunta que necesitas inmediatamente, ¿ok? Iniciales mágicas. Pisis, puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer, la persona con la cual vayas a tratar para este mes de junio. Ahí están tus iniciales. Consejo general para ti, de manera general, ¿qué te aconsejan los astros, los guías para ti que estás soltero en junio? Vamos a ver, ahí está. Rodéate de personas que te aporten realmente. Recuerda que inevitablemente vamos a actuar como actúe nuestro entorno, nos vemos muy influidos por nuestro entorno. Entonces trata de procurar convivir con personas positivas porque si no esa energía mala se te pega. Elige bien tus amistades, elige bien tus ligues, elige bien tus futuras relaciones y conexiones. Porque toda esa vibra y energía la absorbes. Eres un ser que en junio va a estar absorbiendo completamente la energía de los demás. Por lo tanto, tienes que estar haciendo limpiezas espirituales. Acá abajo en el primer comentario te voy a dejar una limpieza que hice que puede ayudar mucho a varios signos. La hice para Leo, pero te puede ayudar mucho a ti, ¿vale? Ahí te la voy a dejar. Ya sabes, el consejo es más que claro y premonitorio. Muy bien, vamos a ver con quién vas a estar en junio. Estarás con alguien nuevo, estarás con una persona que ya conoces. Eso es lo que quiero ver. Pidiéndole mucho a mi Padre Celestial luz, entendimiento para poder visualizar con coherencia tu mensaje. Recuerda comentar, compartir este video. Así me puedes ayudar muchísimo. Es completamente gratis. Reina de Báculos, seis de copas, juicio. Es alguien que ya conoces. En junio estarás con una persona que tú ya conoces. No observo que sea una persona nueva. ¿Por qué? La reina de Báculos es la carta de sorpresa. Te vas a sorprender porque alguien va a hablarte o va a acercarse o vuelve en junio. Veo que es algo positivo porque no, o sea, siento la vibra positiva porque te siento asustado. Con nervio, con nerviosismo, con cosquilleo, pues, de ese acercamiento de esa persona hacia ti. La carta del seis de Báculos representa el ofrecimiento que esa persona trae contigo. Es alguien que te va a hablar claro y te va a decir, mira, quiero esto y esto y por esto estoy de vuelta. Finalmente, la carta del juicio final, la justicia divina, que es algo que tú esperaste que ocurriera y ocurrirá. Yo lo veo a partir del 12 de junio. Muy probable que ocurra. Entonces prepárate porque tú en junio te relacionas sentimentalmente, astralmente, en conexión con alguien que ya conoces. Para muchos es alguien que ya conoces hace muchísimo tiempo y para otros no tan, no tan lejos, pero la mayoría sí. Veo que es hace muchísimo tiempo. Yo no sé si compartieron estudios, estuvieron juntos en un grupo, no lo sé, pero dice que ya se conoce. Aparece la carta del rey de espadas. Definitivamente el rey de espadas es un caballero que realmente no supera algo o que va a estar insistiendo o que se va a mantener en una posición fija. Así que si estabas teniendo un problema con alguien, con un hombre, porque no se alejaba, porque no se distanciaba o con una mujer, puede ser también, ¿no? Que siempre estaba allí, pues esta situación va a proseguir. Yo no observo que esta persona se vaya a calmar, se vaya a tranquilizar. Sigo viendo que esta persona va a insistir, esta persona va a querer estar allí. A ti te veo como queriendo alejarte, distanciarte y esa persona no, persistiendo completamente. Listo, a partir del 20 de junio ya esto se resuelve y encuentras la paz y la tranquilidad. Aparece la carta del caballero de pentáculos que vuelve y me refuerza lo que acabo de decir. La persona con la cual tú vas a estar en junio es una persona que ya conoces. Curiosamente viene renovado, renovada esta persona. Viene con un cambio importante, ya sea un cambio físico, mental, emocional o espiritual, pero es una persona que se ha renovado, que es completamente diferente a como era en su momento, en su tiempo. Parece que fue alguien que vivió lejos o que estuvo lejos y regresa, o probablemente tú vas a ese lugar, no lo sé, pero dice que después de mucho tiempo se vuelven a encontrar o se vuelven a tener contacto. Por otro lado, aparece la carta del 3 de pentáculos que me dice que si tú en este momento estás saliendo con alguien, tienes que tener mucha paciencia porque veo que la conexión entre ustedes es algo que va lento y que hay que tenerle mucha dedicación, mucha paciencia, mucho tiempo. Aquí el orgullo no sirve de nada porque va a destruir completamente esta conexión que tienes con esta persona. Razón por la cual es importantísimo mantener la atención fija en esta conexión, de lo contrario se derrumba, se derriba. ¿Por qué? Porque aquí alguien del pasado quiere a esta persona, la está rondando, la quiere, le hablará, la buscará. Más que claro el mensaje. Consejo para ti, la carta del sol, vive y disfruta tu soltería, vive y disfruta, es el mejor momento y la mejor etapa para hacerlo, aprovechala. Aprovechala porque luego vas a querer anhelarla, porque yo veo para ti una relación fuerte en el año 2022, es decir que te queda poco tiempo soltero o soltera. Aprovecha por favor este tiempo, dice aquí, aprovecha, vuelve y sale este tiempo por favor. Recibirás una llamada o un mensaje a partir del 15 al 23 de junio, un mensaje, una llamada esperada. Listo. Vámonos con tu pregunta, elige una de estas tres cartas y te voy a responder con sí y con no. No importa que sea, pregunta lo que tú quieras. Opción número uno es un sí. Opción número dos es un sí. Opción número tres es un sí. Si te gustó esta lectura, simplemente dale like, suscríbete, compártela. Aquí aparece un botoncito que dice compartir. Dios te bendiga, te quiero mucho. Chao, chao.